Esto es Rock Rock del Pesado Esto es Rock El Pesado Rock Rockcito nació con mi constante contacto con los niños Soy profe de música de pequeños hace más de 15 años Y empecé a notar que podía y tenía material Cómo salir de la clase Y Daniel le puso ese toque rockero Y entonces ya dejó de ser solo música para niños Y se convirtió en música rockera para niños Es rockcita Pablo ha tocado los temas siempre como con guitarra acústica Que es lo que siempre ha tocado ella Pero tenían demasiado rock igual Como que un día se nos ocurrió Pues bueno, le estábamos a esto Guitarra eléctrica, bajo y batería A ver a qué suena esto Pues hicimos el primer tema que fue el rock pesado Y dijimos, wow Esto es Rock La aranja es como cenita No podía caminar Entonces se compró un carro rojo Sin pensar Que la llevaron Y se encontró un hermoso cartón Capillada de la aranja Me gustan los amigos El amor y la amistad La vida no es nada Sin la música y el dance Si es muy triste El ciclo de cruces Pero no es perfecto Jugamos muy bien la parte de la música Las temáticas O sea, como que hemos tratado De que el proyecto Este perfectamente concebido Y pulido para las niñas Además ha pasado algo muy chévere Y es que la interactividad del show Como la gente La familia Los niños y la familia Se sienten El quinto músico de Rocksito Pues han terminado siendo nuestros amigos Entonces empezamos con poquiticos amigos Y ahora tenemos tantos amigos Nos escriben Nos mandan mensajes Nos mandan fotos Nos mandan dibujos Y de alguna forma Hacemos que Que esas cosas que ellos nos mandan Pues retroalimenten Alimenten a Rocksito Ya veníamos con Dani trabajando Desde hace un tiempo En las canciones Grabándolas Pero después de la temporada Pues se hizo necesario Como llevarlo a la realidad Y así fue que nació Rocksito Y saguda después de correr Mucho detrás de Rocksito Se hizo Pues se hizo realidad el disco Después de la temporada castellana Que obviamente hacíamos el mismo show Pues había un orden establecido de las canciones Y cuando dijimos Bueno más el orden de las canciones del CD Dijimos Pues ahí está Funcionó bien Nosotros igual Teníamos claro Que queríamos de cada canción O sea nosotros sabemos Que éramos juegos rítmicos Adivinanzas Juegos de canto Juegos coreográficos Y pues nosotros quisimos Traerlo al rock Pero eso está presente En Rocksitis Aguda Y pues los que ponen Rocksitis Aguda En el carro En la casa O donde sea Se van jugando Todo el rato Creo que lo más importante Rocksito A nivel de impacto Es que es un proyecto Que existe como tal Es un grupo de verdad Un grupo de rock de verdad Pero para niños Pero con todo lo que tienen Un grupo de rock Con el disco Con la puesta en escena Con unos personajes claros Que hay cada uno ahí También es como Esa ilusión Que les genera a ellos Saber que van a estar En una cosa Que para ellos Hasta el momento Ha sido algo de grandes Ir a un concierto de rock Es solamente para los grandes Poder hacer cosas Que hacen también los grandes Es algo muy bonito Que se siente muy chévere A la hora de estar En un show de Rocksito Yo creo que el rock Es la excusa De alguna forma Compartiendo con los niños Yo siento que Ellos encuentran el rock Como un espacio De liberación Para enloquecerse Para saltar Como que el rock Lo permite Cantar en un concierto de rock Es como un juego de niños Solo pones la voz Con todo el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!